Buenas tardes, mi nombre es Lorenzo Perrota, mecario del IEP, y hoy voy a exponer un caso de aplicación de modelos de insumo en productos regionales para la provincia de Misiones, Argentina, y detallar el proceso de armado de la matriz regional utilizando métodos híbridos, los que combinan por un lado métodos indirectos que consisten en la aplicación de coeficientes de localización para regionalizar los coeficientes de la matriz nacional, y por el otro en el uso de métodos directos que implican añadir a la matriz regional información proveniente de encuestas sobre tecnologías, consumos y ventas intermedias de los sectores de interés. Expongo un análisis utilizando esta metodología para evaluar el impacto regional del desarrollo de bioenergía a partir de biomasa en la provincia de Misiones, como motivación y difusión de este tipo de metodología. Se simulan escenarios de aumento de la capacidad instalada de energía a partir de biomasa y incremento de la producción de este tipo de energía. Los principales hallazgos son que los impactos sobre la producción y creación de empleo aumentan notablemente al considerar la maquinaria y el equipo producidos localmente. A su vez, los resultados obtenidos son compatibles con una agenda de género para incrementar la participación femenina en los nuevos puestos creados y con los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU para el fomento de energías limpias y desequibles. Los invitamos a que vean la presentación completa y que consulten nuestra aplicación web de regionalización de matrices en el sitio del Grupo Messi del Diego. Muchas gracias.